Hola que tal gente de YouTube, yo soy Licano y esta vez les traigo la segunda parte de el relato llamado El Músico. En realidad esto no estaba planeado pero hoy por la mañana recibí una llamada de la hermana de mi amigo diciéndome que algo muy extraño le había pasado y que necesitaba relatarlo en estas historias que hago como grabación. Y bueno, no sé si la grabación que hice haya tenido algo que ver pero sinceramente es algo muy extraño y fuera de lo común. Bueno esta es la segunda parte del músico y esto dice... ¡Comenzamos! Bueno como se los comento hoy por la mañana recibí una llamada de la hermana de mi amigo diciéndome oye no me vas a creer lo que pasó y me pasó justamente después de haber escuchado la grabación del músico. Y yo me quedé sacado de cuadro y le dije pues platícame que pasó. Me dice ella que después de haber escuchado la grabación del músico apagó la computadora y se dispuso a dormir. Ya llevaba un rato dormida pero de esas ocasiones en que estás entre dormido y entre despierto y en fin como gusten llamarlo. Pero dice ella que entre sueños alcanzó a escuchar como estaban tocando una guitarra eléctrica. Aquí lo raro es que los acordes que estaba tocando esta guitarra eran los mismos de una canción que ella estaba escribiendo con su hermano. Una canción que pretendían grabar como dato ella también es muy amante de la música ella es baterista y él y ella consiguieron otra persona y formaron una banda. Entonces dice ella que cuando escuchó esto se levantó rápidamente y se dirigió hacia el cuarto de su hermano. Dice que en el cuarto de su hermano estaba un amplificador encendido y enchufado a la guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica que anteriormente él tocaba. Entonces dice que empezó a llorar y que tomó eso como la despedida de su hermano y como una señal para terminar la canción. Yo no sabía sinceramente sin querer y inclusive le pregunté que si no había sido ella la que había dejado la guitarra enchufada. Y me dijo no sabes perfectamente que odio tocar la guitarra además de que no sé hacerlo. Y mucho menos he entrado al cuarto al cuarto de mi hermano desde ese día. Yo no supe más que decir y le dije ok lo grabo hoy en la noche y me dice no pero espera todavía falta más. Entonces ella me dice que por la mañana a la hora de desayunar su mamá la ve y le dice hija no tienes la menor idea de lo que me acaba de pasar y ella le dice pues que pasó porque la vio muy conmocionada. Y ella le dice que se lo había regalado precisamente su mamá y lamentablemente lo perdió a un concierto al que asistimos él y yo. Ese rosario que había estado tanto tiempo perdido regresó a las manos de su madre y además dice que esa misma noche soñó con él y se despidió de ella. Y como se los comento no sé si la grabación haya tenido algo que ver pero me da mucha alegría y me da a la vez tristeza de saber que ya no está. Pero al menos no se fue sin despedirse de nosotros. Son sucesos completamente inexplicables. No tiene una razón lógica de ser así de sencillo. Solo les dejo esta pregunta. ¿Creen o no creen en este tipo de sucesos barros? En lo personal yo no creo que en este mundo haya algo imposible. Absolutamente todo es posible si se cree y se tiene la fuerza suficiente para querer realizarlo. Bueno gente de YouTube, promesa cumplida. Aquí está la segunda parte del músico. Espero que les haya gustado. Si les gustó síganme en mi página de Facebook para saber más o síganme en este canal. Y creo que eso es todo. De antemano muchas gracias y hasta luego.